En esa repentinidad Y el amor que te tenía Con tu tristeza lo he dado Fuera de mí Ya no quieres Pero tú querés De mi mente Deborado Ya no quiero Te he saludado Fuera de mí Ya no quieres Pero tú querés De mi mente Deborado Ya no quiero Estar a tu lado Tú eres parte de mi vida Te llevaba en mi corazón Te di toda mi riqueza Me pagaste con dolor Tu pena no corre sangre Ni sentimiento en tu corazón Y ahora vive sufriendo Como he sufrido yo No, no Fuera de mí Fuera de mí Ya no quieres Pero tú querés De mi mente Deborado Ya no quiero Besar tu labio Besar tu labio Ya no quiero Ya no quiero Ya no quiero Ya no quiero Porque todo lo he besado Y el amor que te tenía Con tristeza lo he dado Fuera de mí Fuera de mí Fuera de mí Ya no quiero Pero tú querés Pero tú querés De mi mente Deborado Ya no quiero Absurdar tu labio Busar tu labio Yo no quiero tus labios porque no te lo han pasado Y el amor que te envía con tus tesoros de un lado Fuera de mí, ya no quieres Pero tú querés de mi mente Devotado, ya no quiero echar tu labio Fuera de mí, ya no quieres Pero tú querés de mi mente Devotado, ya no quiero echar tu labio Fuera de mí, ya no quiero echar tu labio